¿Qué tal amigos de Calentando la Lona? Nos encontramos con Migala, bienvenida al juguetón Migala. Ay muchas gracias, ya saben Migala la sargenta de la violencia aquí en el juguetón en TV Azteca. Obviamente un juguete, una sonrisa. ¿Qué significa para ti donar un juguete? Ay para mí significa donar un juguete, sacarle una sonrisa a un niño, ¿no? Y la verdad que se sienta feliz y obviamente yo traje una muñeca, igual a lo mejor para una niña que le gusten las luchas, para que le tuerza los brazos a la muñeca en la calle de los celos. No, 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 pero no la agresividad, sino que simplemente de mucho corazón hacemos estos eventos altruistas, apoyamos no nada más en el juguetón, apoyamos en otros eventos. Pero la verdad es un placer para mí estar en el juguetón Migala, la sargenta de la violencia siempre presente. ¿Qué planes tenemos para el próximo año? Ay pues mira, ya con nuevos esfuerzos en mi equipo y pues dándole un cambio, ¿no? Porque se vienen muchas cosas buenas este año, muchas fechas, muchas perspectivas de campeonatos, cabelleras, páscaras y pues la verdad estoy súper gustosa porque bendito sea Dios, me ha ido de maravilla. Seguimos en el terreno independiente, ¿verdad? Sí, todavía en el terreno independiente y ya de salud, mucho mejor, gracias a Dios le gané la batalla al cáncer y Migala sigue para adelante. Pues enhorabuena y felicidades. Muchísimas gracias y vengan a apoyar al juguetón, recuerden, un juguete, una sonrisa. Migala, la sargenta de la violencia, les invita. Migala, la sargenta de la violencia, les invita. Migala, la sargenta de la violencia, les invita.